Javier Bustos Cortés, rector de LISER. Acabe de terminar la rendición de cuenta de este importante instituto. Muy puntual, señor rector. Hablemos. ¿Qué pasó en esta rendición de cuentas? ¿Qué le queda a LISER? Bueno, la verdad, en esta rendición de cuentas de la vigencia 2021-2022, quedan bastantes resultados importantes para la institución. Bueno, uno de los más sobresalientes fue el poder lograr la resignificación de nuestro proyecto educativo institucional. Con ese nuevo proyecto educativo institucional se construye el Plan de Desarrollo 2021-2030. Yo creo que eso fue una discusión institucional, fue aporte de los diferentes estamentos y creería que esas son de las dos acciones más importantes que se pudo lograr en esas vigencias. Asimismo, observamos la obtención de las condiciones institucionales de calidad para el Pamplona y Cúcuta. Creo que fue la primera institución de educación superior del departamento que logró obtener las condiciones institucionales. Eso es un logro para la institución durante esas vigencias. El poder haber realizado todos los ajustes de acuerdo a la nueva epistemología y de acuerdo a la nueva estructura del Decreto 1330 en todos los programas académicos y actualizar sus planes de estudio. Yo creo que eso es un logro muy importante para la institución. El poder lograr también la erradicación de la renovación de sus registros calificados. El ampliar los servicios de extensión y colocar ahora nuevas unidades de negocio. Creo que eso es un tema supremamente importante. La categorización de un grupo en B y un grupo en D. Eso institucionalmente también marca que las dinámicas de investigación y de innovación pues tienen precisamente algo muy importante dentro de la institución. El poder crecer en la oferta de servicios de bienestar y las actividades que realiza bienestar. Digamos que eso fueron como los principales logros obtenidos durante esta vigencia. La verdad que el entregar ese tipo de informes a la comunidad hace pues precisamente que la comunidad pues vea a la institución como su amiga, como su aliada, pero también refleja en la institución procesos de transparencia y procesos de control social importantes. ¿Dónde vamos en este 2023 con el LISER? Bueno, este es cuatro meses hoy, 13 de junio. Lo recordábamos esta mañana, hemos tenido diferentes acciones y actividades. Hemos podido consolidar la presentación de los diferentes grupos de investigación e investigadores a diferentes convocatorias a nivel nacional de MinCiencias. Unas participando como ejecutantes solos, y otras en compañía de diferentes universidades del país. El poder también dar inicio a diferentes actividades de extensión. En este momento estamos ofertando para todo el norte de Santander un diplomado en innovación e investigación para todos los profesores del departamento. En un convenio que realizamos con la Unisimón, producto también de una convocatoria de MinCiencias. Estamos a portas también de poder iniciar la construcción del Plan de Desarrollo Turístico para el municipio. Estamos también trabajando con algunas capacitaciones en Juntas de Acción Comunal en todos los temas de los planes de desarrollo comunal. Estamos trabajando en los temas de Páramo frente a un compromiso que tenemos no solamente con el Ministerio de Medio Ambiente, sino con toda la población que ha sido de pronto afectada por la delimitación de la sentencia para lo que es el Páramo. Estamos en este momento ampliándonos en actualización y registros calificados para los municipios de Tibú, Eltarra, Sardinata, Salazar, Ocaña, Toledo, Cúcuta, San Pablo, Bolívar, Santa Rosa Sur de Bolívar. Ya hicimos acercamientos en los departamentos de Arauca y Santander para la posible ampliación de lo que hemos denominado la regionalización en la segunda fase. Ya arrancamos con la construcción de las condiciones iniciales para poder acreditar el programa de tecnología en gestión de redes y sistemas teleinformáticos. Hemos definido una ruta de acreditación para la institución. Bueno, la verdad que estos cuatro meses hemos tratado de hacer un trabajo que generalmente continúe con lo que se viene desarrollando institucionalmente.